Muy bien, muy bien, aquí en el vigésimo día de confinamiento Vale, comenzamos. Muchas gracias a todos los que estáis Asistiendo a esta presentación, la idea es hablar un poco del rendimiento de aplicaciones O lo que consideramos importante para ofrecer aplicaciones con alto rendimiento Como lo ejecutamos en Plain Concepts Hacemos una breve introducción Edu, quiénes somos, empiezas tú Vale, empiezo yo Vale, pues nada, yo me llamo Edu, Eduard Tomás Y trabajo en la oficina Plain Concepts de Barcelona Como principal tech lead junto con Alex Yo soy Alex, también pues estoy en la oficina de Barcelona y Frankfurt en Plain Concepts Y bueno, básicamente mi principal foco son proyectos cloud, va a ser enfocados en el área de data y ml o inteligencia de productos Vale, comenzamos básicamente lo que comentaba al principio Vamos a hablar del rendimiento de aplicaciones Vamos a ver los componentes principales que utilizamos para dar o para proporcionar aplicaciones escalables Como que utilizamos para monitorizar esas aplicaciones y para el análisis, vale, con distintas aproximaciones Ok Bueno, pues vamos a mostrar distintos diagramas, así nos sirven como hilo conductor En cualquier momento, cualquiera de los que estáis atendiendo, si quiere hacer una pregunta, pues tenéis el chat A mí me gustaría que fuese más interactivo y que no estuviésemos hablando Edu y yo En cualquier momento que haya una pregunta, pues paramos y contestamos Igual se puede abrir nuevos diálogos más interesantes Vale, en cualquier caso, pues este es el primer diagrama de una arquitectura cloud para ofrecer una aplicación web en distintas opciones Esto lo que nos ofrece, en una primera instancia es que, como lo estamos mostrando en este diagrama, es que si un datacenter de una fregio cae, pues podamos ir a otra fregio Aquí podemos ir analizando algunos de los componentes que hay, como el caso de Azure Front Door, tenemos el Redis Cache, tenemos la georeplicación Edu Sí, yo creo que aquí la clave es entender, esto es para alta disponibilidad, digamos, es decir, es para sobrevivir a la caída entera de una región que es algo que es un evento que puede ocurrir raras veces, pero de vez en cuando ocurre, y si tu aplicación tiene que estar 24-7, necesitas al menos tener duplicada toda la infraestructura en otra región distinta En lo que en el diagrama teníamos la Active Region, en este caso sería la región que está sirviendo todas las peticiones y la Standby Region sería la región que se pondría en marcha en cuando la región primaria cayese, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí, pues, lo que ha comentado Alex, ¿vale? De la georeplicación en los datos Por ejemplo, CosmosDB, esto lo soporta nativamente súper fácilmente, en el caso de SQL Database, pues también es un servicio que se puede añadir, que se puede configurar, ¿vale? En el resto básicamente es tener desplegada la misma infraestructura y ahí un poco yo creo que uno de los servicios clave que nos puede ayudar ahí es Frontdoor, ¿vale? Que básicamente Frontdoor es, en este caso para aplicaciones web, se trataría de una especie de enrutador barra load balancer multiregión, ¿vale? Entonces, utilizando Frontdoor, solo con la configuración de Frontdoor podemos hacer que cuando la región activa caiga automáticamente, sin cambiar ningún DNS ni ninguna dirección externa ni nada, directamente Frontdoor nos pueda redirigir todo el tráfico HTTP-HTTPS a la nueva región, a la región Standby que pasaría a ser la nueva activa. Y a nivel de rendimiento, pues bueno, importante mencionar el CDN, ¿no? Que sirve sobre todo para servir determinados assets, básicamente assets estáticos, desde el lugar donde hay menos latencia para el usuario. Yo creo que serían los servicios clave de este diagrama ahí. Sí, aquí estamos obviando una característica que es más conocida, que por ejemplo los Service Plan, tenemos el autoescalado, que digamos dentro de una región, pues nos da esa escalabilidad dentro de esa opción, pero aquí lo que estamos haciendo es utilizar componentes adicionales para proporcionar una escalabilidad superior. Es decir, también en este diagrama estamos mostrando uno de los escenarios. Tenemos una región activa y otra en espera, pero podríamos tener dos activas y que en este caso Azure Frontdoor estuviese dirigiendo el tráfico a cada uno de los datacenters dependiendo de algunas condiciones. Es decir, por cercanía de usuario, por salud de servicio, por tiempo de respuesta o tener los dos activos y cuando uno cayese, pues que fuese al otro. O también hay otra tercera opción, es que ni siquiera estuviese en stand-by, sino que estuviese parado y tuviésemos que levantar ese nuevo entorno en cuanto cayese. Exacto. También aquí ahora veremos otros componentes de Frontdoor y creo que podemos pasar a la siguiente. que nos dará una visión de los cuatro componentes que igual no son tan conocidos, que es Traffic Manager, Frontdoor, tenemos por aquí una Application Gateway y tenemos un Load Balancer, que básicamente en líneas generales lo que nos están haciendo es dirigir el tráfico, pero cada uno tiene una serie de características o limitaciones. Digamos que cada uno actúa en distintas capas. Podríamos comenzar, por ejemplo... Sí, de hecho en funcionalidades a veces se sobreponen un poco y cuesta a veces saber si tienes que meter un Traffic Manager o un Frontdoor, por ejemplo, un Load Balancer o un API Gateway. Entonces vamos a ver si lo clarificamos un poco. Bueno, vamos para allá. Entonces igual podemos comenzar por la primera diferencia que tenemos Traffic Manager y Frontdoor. Estos dos servicios básicamente nos están dirigiendo el tráfico, pero en el caso de Frontdoor está especializado para en el productamiento de tráfico o HTTP. En el caso de Traffic Manager podemos dirigir cualquier tipo de tráfico. También característica de los dos es que funcionan en multi-pressure. Exacto. Yo creo que la clave es esa y realmente entender que Frontdoor es HTTP, HTTPS. Por lo tanto, pues está especializado en, por ejemplo, utilizar... Puede redirigir el tráfico basándose, por ejemplo, en la ruta de la URL, porque eso forma parte de la especificación de HTTP. Y Frontdoor puede analizar eso y tomar decisiones en base a eso, ¿vale? Que es lo que se ve en el diagrama que determinadas rutas las está enrutando a los appservices. Pero luego Traffic Manager actúa más a nivel de DNS. Entonces actúa como una especie de DNS. En este caso es agnóstico al protocolo real, con lo cual Traffic Manager nos puede enrutar cualquier tipo de tráfico. No solo HTTP, HTTPS, sino cualquier tráfico TCP. Vale. El siguiente punto... Bueno, aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, con Frontdoor, al ser el enrutador HTTP, aquí lo que podemos configurar es que los que tengan esta fruta, store, los vamos a dirigir a esta instancia o estas dos instancias, y el resto lo vamos a dirigir a este flujo que nos iría al servidor de máquinas virtuales que tenemos aquí. Sí. Exacto. Y por otro lado, aquí lo que tenemos es Traffic Manager nos está dirigiendo el tráfico a los storage. Exacto. Vale. Entonces esto sería la parte importante cross-region, digamos, ¿no? Traffic Manager y Frontdoor son capaces de redirigir tráfico entre distintas regiones de Azure. Luego ya entramos en una región específica, la que nos sirva a nosotros. Y ahí es donde, por ejemplo, en primera instancia encontramos un API Gateway, ¿vale? Un Application Gateway. La Application Gateway, básicamente, es un enrutador de nivel 7, HTTP, HTTPS, parecido, por decirlo de algún modo, a Frontdoor, pero dentro de una región de Azure. Y en este caso, por ejemplo, tal y como se ve en el diagrama, está configurado para servir las peticiones que le llegan desde Frontdoor con dos rutas, digamos. Todo lo que sean images se irá a un pool de máquinas virtuales, pues que puede estar especializada en servir imágenes y el resto irá a otras máquinas virtuales. Esto es muy útil, por ejemplo, pues cuando tienes una web que también sirve vídeos, donde puedes enrutar todas las URLs de vídeos a un servidor específico para encoding de vídeos, ¿vale? Entonces, Application Gateway, básicamente, tiene soporte para todo lo que es HTTP, HTTPS, HTTP2, WebSockets, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, Alex, tenemos un load balancer. El siguiente componente es el load balancer, que es el enrutador, que tú, como decías, Gateway lo tenemos en capa 7, aquí sería capa 4, estaríamos a nivel de TCP. Sí. Sí. Exacto. Load balancer, enruta, cualquier, digamos, protocolo, porque tú a nivel 4, ¿vale? Esto sería un poco la diferencia entre load balancer y Application Gateway. Más temas que tenemos aquí es la replicación de los SQLs, ¿vale? Que esto ya es una característica que nos proporciona el servicio de SQL Database en Azure. Y no sé si que comentar más por aquí. Vale, tenemos varias preguntas, Alex. Si quieres, las voy lanzando y las vamos discutiendo. Dale, dale. A ver qué te parece, ¿vale? Por un lado, nos preguntan si Front Door nos puede ayudar en casos de failover. Sí, ¿no? Bueno, es una de las funcionalidades. De las funcionalidades. Exacto. Es decir, aquí como en el caso de Traffic Manager y Front Door, ¿cómo estamos o cómo funcionan? Bueno, básicamente se define una prueba de HTTP. Lo que está haciendo es comprobando distintos endpoints que se indiquen. Después podemos comentar buenas prácticas en ese aspecto. Pero lo que se está haciendo es comprobar la salud de distintos endpoints. Y en el caso de que un endpoint esté cayendo, lo que hace Front Door o Traffic Manager es dirigir a otro de los regions que estén definidas. O de las regions o endpoints activos. Exacto. Hay una serie de configuraciones que puede ser por prioridad o por estado de salud o por lo que decía de tiempos de respuesta, etc. Exacto. Pero en el caso de caída del datacenter, digamos que el servicio no contestaría y Front Door y Traffic Manager actuarían dirigiendo el tráfico al siguiente punto sano, ¿no? Vale. Luego hay otra pregunta. Nos preguntan si Front Door nos permitiría hacer despliegues A-B. Vale. Bueno, la verdad... A ver, no sé cómo lo ves tú, Alex, esa parte, ¿vale? La de utilizar despliegues A-B en Front Door. Ahí contar que Front Door para redirigir el tráfico entre regiones acepta distintas configuraciones. Eso puede ser por latencia, puede ser por sesión, por afinidad de sesión, puede ser por prioridad. Y hay una interesante que igual puede ayudar en el escenario A-B que es la de peso, la de Wasted. Exacto. Donde tú asignas un peso a cada región, ¿vale? De forma que de este modo puedes más o menos asegurar que un determinado tanto por ciento de peticiones se irán a una región. Exacto. Eso, por ejemplo, cuando haces un despliegue de una nueva versión puedes utilizar este tipo de configuración para dirigir parte de tu tráfico al nuevo servicio y comprobar cómo está funcionando. Y ir haciendo ese incremento gradual hasta que todo el tráfico o haces el despliegue en todos los datacenters con la nueva versión o vas dirigiendo incrementalmente el tráfico a uno de los endpoints. Pero sí, una de las configuraciones es esa, por peso. Y luego, a ver, tenemos un par de preguntillas más y luego ya si acaso saltamos al siguiente escenario, ¿vale? Que una que nos dicen si tenemos límite de regiones que podemos añadir a Front Door o a Traffic Manager. Es decir, ¿cuántas regiones podemos meter en cada uno de estos servicios? Pues no creo, no tengo yo constancia que haya una limitación. Yo tampoco, la verdad es que lo desconozco si hay una. Eso si acaso, pues bueno, lo podríamos mirar y luego como final se va a enviar el vídeo con todas las respuestas a las preguntas y en ese caso lo confirmamos, ¿vale? Sí, no sé cuál podría ser la lógica detrás de esa limitación, pero no, no lo conozco. Vale, y luego tenemos alguna otra que nos preguntan si conocemos los mismos servicios en Amazon y en Google Cloud, ¿vale? Para intentar ser un poco más cloud agnostic, ¿vale? Bueno, deberíamos asegurarlos también, ¿vale? Hay algunos que tienen, o sea, al final en AWS, por ejemplo, al final los servicios básicos están, ¿vale? Lo que igual no hay generalmente una correspondencia de uno a uno, ¿vale? Pues por ejemplo, en AWS tenemos Road 51, que podría actuar más o menos al mismo nivel que actúa Traffic Manager a nivel de DNS, ¿vale? En el caso de algo equivalente a Front Door, desconozco ahora mismo si esto queda a nivel del Elastic Load Balancer o si tenemos algún servicio por encima. De todo mismo, hacemos lo mismo, si parece, buscamos eso y cuando mandemos la respuesta a las preguntas, aseguramos de poner un poco los servicios equivalentes, ¿vale? Pero al final, al menos en el caso de AWS y Google Cloud, al final es lo mismo, todos tienen, por un lado, enrutadores a nivel de DNS, otros enrutadores a nivel 4, digamos TCP y otros enrutadores a nivel 7, HTTP, HTTPS, ¿vale? Lo que pasa es que a veces los servicios no sean tan exactos uno a uno, ¿vale? Vale, pues si parece, pasamos al siguiente slide, Alex. Sí, vale, este sería un escenario utilizando AKS en el que, bueno, tenemos distintas integraciones. Aquí tenemos el Load Balancer, esto sería el Pipeline estándar para el despliegue de las imágenes. Y, ¿qué más tenemos por aquí? Pues, es interesante con el tema de escalabilidad, pues, bueno, el tema de Cosmos que ya nos proporciona este punto. ¿Qué quieres comentar, Edu? Bueno, aquí yo creo que lo más importante a comentar a nivel de AKS en general ahora mismo en Azure, las situaciones que no hay soporte para multiregiones, es decir, no hay una posibilidad de hacer un AKS cuyos node pools o pools de nodos se desplieguen en más de una región, por lo cual tendríamos que ir a una arquitectura donde tenemos clústeres independientes en distintas regiones. Sí que es importante destacar que ACR, que es el registro de contenedores de imágenes, sí que tiene un concepto de multiregión, ¿vale? De forma que nos permite dos cosas que son bastante interesantes. Por un lado es que, si por ejemplo tenemos un clúster en Estados Unidos y otro en Europa, ambos clústers configurados, digamos, con un ACR con soporte global de regiones, cojan las imágenes, digamos, más cercanas a su región, de forma que se reduzca la latencia. Pero más importante también es que estas imágenes pueden llegar a ser distintas por región, de forma que podríamos tener funcionalidades específicas distintas para usuarios de Europa y usuarios de Estados Unidos, ¿vale? De todos modos, seguiríamos teniendo dos clústers y necesitamos algo por encima de lo que hemos visto, ¿vale? Un Traffic Manager, un Front Door, etcétera, para terminar enrutando al clúster. Y solo mencionar también que hay la posibilidad de integrar Application Gateway, el servicio de Application Gateway de Azure, como controlador ingres de AKS. Y así, por ejemplo, nos podríamos eliminar ese Nginx que tenemos en este diagrama, ¿vale? De todos modos, es algo que se tiene que analizar, ¿vale? Porque meter quizás solo el Application Gateway como controlador ingres no resulta efectivo en cuanto a coste, porque es un producto que tampoco es que sea excesivamente barato, ¿vale? Pero si ya lo tenemos, ya lo estamos utilizando para dar salida a otros servicios, pues eso, digamos, tenemos también la posibilidad de utilizarlo para enrutar a la AKS. Yo creo que sería un poco ahí la clave de eso. Estaba pensando en un tema que nos habíamos quedado antes, que había comentado antes, el tema de los endpoints para el chequeo de salud. No sé por qué no puedo pasar la slide. Antes he comentado que Traffic Manager y Front Door permiten configurar estos endpoints. Aquí lo interesante sería que ese endpoint no fuese o no te devolviese la salud de, por ejemplo, cómo está funcionando un controlador, es decir, o solamente un endpoint, sino que deberíamos tener endpoints que nos diesen el estado de salud de un end-to-end de aplicación. Es decir, si tenemos dependencias con base de datos, con storage, un poco sería tener endpoints que nos dicen el estado de salud de todos los componentes en tu end-to-end. No solamente que comprobasen el estado de la lógica del App Service o que está funcionando el App Service. Vale, pasamos a la parte de monitorización. Alguien que, digamos, dentro de lo que es Azure, Azure Monitor sería el servicio que utilizamos para integrar en un solo lugar toda la monitorización, todas las trazas, toda la información de aplicaciones en un único lugar. Entonces, por un lado tenemos, digamos, que Azure Monitor nos integra desde las aplicaciones hasta toda la información que podamos tener de máquinas virtuales, todos los servicios de Azure, de cómo se está comportando el Azure Security Center, más a nivel de suscripción, digamos que es transversal a todos los servicios. Y aquí podemos utilizar o guardar tanto las métricas o analizar las métricas como los logs de las aplicaciones. Y en ese lado, pues, digamos, tenemos todos los servicios que podemos utilizar para analizar esas métricas y tener notificaciones cuando ciertas condiciones se producen en esas métricas. Entonces, comenzando por la parte superior de Insights, aquí lo que tenemos es, por ejemplo, a nivel de aplicación, tenemos Application Insights, tenemos la monitorización de máquinas virtuales, que lo podemos integrar con Log Analytics para extraer todas esas métricas. Tenemos distintas visualizaciones, tanto con Log Analytics o Azure Monitor nos ofrecen distintos dashboards. También podremos, out of the box, estoy hablando, también tenemos la posibilidad de conectarlos con dashboards externos en Power BI y la forma que tenemos de analizar es con los servicios que nos ofrece Azure para analizar las métricas que tenemos o con Log Analytics, en el que podemos lanzar queries. Lo importante de todo esto es la versatilidad que nos ofrece esto para poder definir una consulta. Es decir, pues, dame los fallos o el conteo de una traza personalizada que he lanzado desde una aplicación para que me lance una alerta, me lance un proceso de autoescalado o me lance cualquier otro tema. Más allá de la integración que tenemos en la última capa, que sería con servicios externos. Es decir, este servicio de monetización puede lanzar una alerta y que a su vez lance o llame a un webpub externo o que me llame a una lógica para lanzar un flujo de trabajo. Pues todas, sí, grandes líneas explicando este grama, ¿no? No sé si quieres añadir algo por aquí. No, bueno, nada, nada, añadir realmente lo único, la clave es entender eso, ¿vale? Que tenemos que ser capaces de coleccionar métricas, tenemos que ser capaces de coleccionar logs, tenemos que ser capaces no solo de coleccionar esas métricas, sino que, es decir, no sirve de nada guardar todas esas métricas sino que tenemos una manera efectiva de analizarlas y visualizarlas. Y no solo eso, sino que tenemos que ser capaces de responder a esas métricas con alertas autoescalados, incluso, ¿vale?, con acciones como autoescalar, alertas e integraciones. En el mundo de Azure es Azure Monitor quien nos da estos servicios, pero que al final todos los clouds terminan teniendo algo parecido. Por ejemplo, en Amazon está CloudWatch y X-Ray, que juegan exactamente el mismo papel que juega Azure Monitor en Azure, que es básicamente el concepto de eso, de permitirnos agregar métricas, logs y en base a ellos visualizarlos, analizarlos y responder a determinadas acciones, ¿vale? Entonces, esto es clave porque uno de los, es decir, nosotros montamos toda una infraestructura, pero si luego no somos capaces de monitorizarla y actuar cuando ocurre algo, estamos vendidos cuando pasen determinadas cosas, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es un poco la clave. Ok, pasamos a la siguiente. Aquí tendríamos también otra aproximación, ya no tanto enfocado a un servicio que nos ofrece Cloud, sino a otra infraestructura, en este caso siguiendo el escenario que teníamos con Kubernetes. Aquí el componente clave sería el servidor de Promeceus, el que nos va a permitir extraer toda la información para extraer información y ofrecerla a un tool de monitorización, que sea, en este caso estamos poniendo Grafana, Tibana. Sí, 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 la verdad es que en el Promeceus es sobre todo para métricas, ¿vale? Es decir, es un recolector de métricas que funciona generalmente en un modo pull. Al revés, por ejemplo, que Application Insights en Azure que funciona basado en push, Promeceus funciona basado en pull y a pesar de que Promeceus es agnóstico en cuanto a la plataforma que monitoriza, realmente se ha convertido en el estándar de facto para monitorizar aplicaciones que se están ejecutando en un Kubernetes, ¿vale? En un cluster de Kubernetes. Y un poco Promeceus por sí mismo, lo único que hace es coleccionar métricas y ofrecer un lenguaje que es PromQL para consultar esas métricas y luego tenemos que agregarle partes para ofrecer lo que Azure Monitor nos daba de serie. Por ejemplo, se suele utilizar Grafana, que se integra perfectamente con Promeceus para crear gráficos, dashboards y, en fin, cuadros de mando basados en los datos de Promeceus, pero tampoco nos quedemos con que Grafana solo funciona con Promeceus. De hecho, Grafana se puede integrar con Azure Monitor y podemos monitorizar, digamos, cuentas de Azure, de Amazon, etcétera, también con Grafana. Con lo cual, al final, Grafana también se puede convertir en una tool multicloud y multientorno para monitorizar distintos cuadros de mando. Tenemos Alert Manager, que funciona lo mismo como las alertas que vimos antes, ¿vale? O sea, en el fondo es la misma idea que tenemos, pero este es otro sistema. Y una cosa que sí quiero destacar ahí, que no está puesta en la PPT, pero creo que es un poco importante a nivel de Azure, es que hay integración entre Azure Monitor y Promeceus en AKS, ¿vale? Esto básicamente lo que significa es que si yo tengo rutas o, digamos, tengo componentes en AKS que exponen métricas en formato Promeceus, puedo configurar Azure Monitor para recoger esas métricas, me ahorro el Promeceus Server instalado en el clúster y puedo, digamos, correlar y mezclar todas las métricas que tenga en AKS con todas las métricas que, por ejemplo, tenga de una Application Insights, una, un VM Monitor, etcétera, etcétera, y utilizar las herramientas de Azure. Yo creo que un poco sería, a nivel de esta PPT, estaría por ahí. Ok. Vale, pasa, creo que es la última PPT. No sé si habrá más preguntas. Vale, sí, tenemos algunas, Alex, si te parece, porque acabo de descubrir el scroll en el panel de consultas, ¿vale? Sí, te ves que está invisible. Vale, tenemos un par de preguntas más que nos dicen, ¿qué recomendáis en caso de conocer que los costes de Cosmos DB se pueden disparar? Vale, ahí lo que yo puedo decir a nivel de costes de Cosmos DB es que cuando habilitamos la multiregión en Cosmos DB va de maravilla, pero al final pagas un Cosmos DB por cada región que tengas, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, los costes se disparan. Si estamos hablando de soluciones alternativas, no sé, Alex, si tienes alguna idea aquí o algo que podamos comentar de eso. Claro, no sé por dónde va la pregunta. Si es más ese control o alternativas a Cosmos DB. Es decir, en cuanto a gestión de costes, en Azure tenemos el tema de gestión. Dentro de cada uno de los servicios podemos hacer una gestión de costes y, por ejemplo, configurar presupuestos para cada uno de esos servicios o suscripción, etc. Y tener alertas cuando pase un umbral. Pero ya no sería de Cosmos DB, sino sería general para todos los servicios. Es decir, imagínate que tenemos un app service y lo tenemos escalado con un auto escalado, pues podemos poner una alerta de costes que cuando supere el 50%, es decir, si queremos, tenemos un presupuesto de 1.000 euros mensuales, cuando nos lleve a un 50%, nos llegue una alerta. Si esa alerta nos llega en la primera semana del mes, pues obviamente tenemos un problema. Aunque está escalando de más, entonces habría que hacer exactamente lo mismo con Cosmos DB. No sé si va por alternativas a Cosmos DB. No tengo el pricing muy claro de alternativas, pero no sé, Atlas sería una opción a evaluar. Siempre quitando la opción de irse a IaaS o tener un clúster de MongoDB, por ejemplo, en el caso de que estemos utilizando la B de Mongo. O tener una implementación propia o una instancia propia de eso, que ahí ya vamos a otros problemas de mantenimiento y de configuración, sobre todo de la escalabilidad. El Cosmos DB lo que te proporciona es una escalabilidad brutal. Y esa configuración, montarte tú un clúster, pues no es tan sencilla. No sé si he contestado un poco la pregunta por ahí. Bueno, si acaso... Pero bueno, digamos que a nivel de gobierno, gente de control de costes, Azure tiene esas opciones de control de costes. Y puedes lanzar, al igual que en la monitorización, puedes lanzar servicios, que para servicios no críticos incluso podrías parar el servicio o hacer un escalado hacia abajo. Vale, perfecto. Y una última pregunta de momento, que dice, en el caso de tener una solución multicloud y haber decidido que el monitoring está en Azure Monitor, ¿nos sirve para poner on the top todos nuestros clouds? Y es decir, básicamente nos están preguntando si ofrece Azure Monitor algún SDK API o algo parecido para tú, desde otros clouds, poder utilizar esas herramientas. Aquí yo creo que hay varias partes, Alex, por un lado. Podríamos decir, por ejemplo, Application Insights sí tiene una API REST en el cual tú con la clave de Application Insights, desde tu código on-premises, desde tu código de cualquier otra cosa, puedes monitorizar eso. Esta parte sí que luego la podrías monitorizar. Otra cosa sería, por ejemplo, que si tienes un DynamoDB ejecutándose en Amazon y lo quieres monitorizar el uso de este DynamoDB en Azure Monitor, yo no sé si eso es posible, ¿vale? No sé si hay ahora mismo alguna integración, porque al final estamos hablando de competencia entre clouds ahí, ¿vale? Sí que, por ejemplo, ahí solo añadir... Igual tendrías que hacer... No, no, no. Ah, no, no. Digo que ahí solo hay que añadir que si lo que quieres es monitorizar distintos servicios PASS de distintos clouds, ahí, por ejemplo, Grafana, que comentabas antes, te puede ayudar. Puedes crear dashboards de Grafana conectadas a Azure, a Amazon y demás y correlar datos en ellos. Aquí igual un poco en esta parte es esto que aquí no me has comentado, ¿no? Pero es decir que al final sería hacer una extracción de datos, podemos hacer extracciones de datos de cualquier origen, ya lo tengamos en Amazon, en Google o en un sistema on-premise si quieres. Es decir, aquí un poco el objetivo de Azure Monitor es concentrar toda esa información. Después podemos pasar algún enlace de documentación para cómo construir estos orígenes personalizados. Vale, perfecto. Sí, en principio podrías unificar las trazas de múltiples orígenes, da igual dónde sea. Vale. Vale, pues nada, podemos seguir. De momento no tenemos más preguntas. Bueno, esta sería la otra aproximación con el stack de Elastic, Elastic Stark y Kibana, y un poco también de leyenda izquierda a derecha, pues los distintos componentes que tenemos en este stack. El componente para obtener la información, para agregar esa información y tener esas métricas. El Elastic sería para el almacenamiento y consulta. Y por último utilizamos Kibana como herramienta de monitorización y alertas. Exacto. Solo mencionar que mucha gente utiliza este stack para logs porque, bueno, sobre todo para la potencia de búsqueda de texto libre que ofrece Elasticsearch, que funciona muy bien para búsquedas textuales arbitrarias, ¿vale? Pero que también es un sistema que sirve no solo para logs, también sirve perfectamente. Es decir, es perfectamente posible utilizar Elasticsearch como una serie temporal y grabar métricas en ella. En todo caso se trata de otra opción más que es bastante utilizada para eso, para almacenamiento de métricas y logs. Vale, igual aquí la pregunta por terminar es ¿cuándo una solución y cuándo otra? Sí, yo creo que a veces ahí no solo es la parte tecnológica, también yo creo que depende mucho la comunidad que hay alrededor. Y me refiero a, pues por ejemplo, hoy en día en la situación actual es que si estás monitorizando Kubernetes lo más habitual es utilizar Promeceus. ¿Por qué? Pues porque por el motivo que sea Promeceus ha devenido el estándar de facto para monitorizaciones de Kubernetes y esto significa que muchas integraciones y muchos productos que están pensados para ser utilizados en Kubernetes están exponiendo métricas en formato Promeceus. Con lo cual te va a ser a ti más sencillo coger un Promeceus y guardar, grabar, coger esas métricas que no montar otro stack alrededor. ¿Vale? Otra cosa es que estés montando tu aplicación y quieras, yo que sé, quieras guardar los logs. ¿Vale? Pues en lugar de hacer lo que hace mucha gente que es meter los logs en una base de datos SQL y luego pues los problemas vienen cuando tienes que realizar determinadas consultas porque no tienes tooling, no tienes herramientas, no tienes nada montado y pues básicamente tienes que tirar selects y demás. Pues no sé, si solo vas a guardar logs, por ejemplo, quieres tener algo potente, de ser relativamente, bueno, algo potente que se puede montar de forma sencilla y puede ir escalando para, por ejemplo, tener esos logs agregados todos en un mismo sitio de tus aplicaciones, pues ese stack que tienes ahora mismo en pantalla, el stack de Elastic, funciona perfectamente para ello. Si estás en Azure, pues quizá lo más sencillo es utilizar Azure Monitor, que lo tienes integrado. Entonces yo creo que depende un poco también de tu aplicación, de tus casuísticas, no sé cómo lo ves, Alex. Sí, sí, sí. Es decir, también en el caso de este stack, uno de los escenarios donde nosotros lo estamos enfocando, bueno, también en entornos cloud, pero es para entornos on-premise, estamos enfocando esta solución. Pero un poco depende del escenario y cómo va a utilizar esta herramienta. Es decir, esta solución requiere de más mantenimiento, más infraestructura, que lo que te puede proporcionar hacer el monitor, los canalitis, toda esa parte. Entonces, dependiendo de los componentes, cuál sea la complejidad de tu infraestructura, pues habría que hacer esa diferenciación. Vale. No sé si tenemos preguntas finales. Vale, tenemos una pregunta que he dejado para el final, porque creo que es genérica y abarca todo, ¿vale? Sí. Que básicamente pone, ¿de cara a contratar gente para mi equipo, qué recomendáis para poder montar un proyecto así, sin pizarra, picando código? Un proyecto, ¿un proyecto en qué sentido? Ya no sé exactamente. Sí, no sé exactamente. En esta parte, en la parte de monitorización, es decir, aquí también depende un poco de la infraestructura que se tenga. Es decir, si es un proyecto totalmente orientado a cloud, el perfil sería con conocimientos del entorno cloud. La parte del tema de infraestructura siempre es interesante a nivel de seguridad, si tenemos involucrados servicios como máquinas IaaS, digamos que hay una complejidad adicional. Los servicios PaaS, pues nos abstraen de ciertas configuraciones o ya nos están ofreciendo ciertas configuraciones de seguridad, de las que no nos tenemos que preocupar. Es que depende un poco de la solución. Si tenemos o la aplicación la tenemos desplegadas en Kubernetes y queremos proporcionar alta escalabilidad, pues, digamos, es otro stack. Es complicado un poco, pero depende de la característica de la solución. No sé cómo lo veas. No, sí, sí, sí. Básicamente es eso. Y también mencionar una cosilla que igual hemos pasado un poco por alto porque da como la sensación de que cualquier aplicación la pones en el cloud y escala mágicamente, automáticamente y todo funciona bien, que eso no es cierto. Es decir, tu aplicación tiene que ser escalable. Escalable, o sea, en el sentido de que tienes que intentar utilizar, por ejemplo, que tu aplicación web sea lo máximo sin estado posible, lo máximo stateless posible. ¿Por qué? Porque a pesar de que evidentemente podemos tener afinidad de IP, afinidad de sesión por cookie y mil cosas, todo eso en cierto modo limita la escalabilidad, añade puntos de fallo, disminuye la resiliencia, etc. Por lo tanto, hay una parte básica de buenas prácticas de código, de código de diseño, si quieres, de aplicaciones web, para que estas luego escalen en el cloud. Y entonces el cloud, digamos cualquier cloud, al final te proporciona las herramientas para una máxima escalabilidad y disponibilidad de tus aplicaciones, pero si tus aplicaciones no han seguido todas esas buenas prácticas, todo eso se ve limitado al final. Con lo cual, lo ideal es empezar por ahí, es decir, la parte básica, especialmente si al final vamos a desplegar aplicaciones en el cloud. Una de las cosas importantes es que estas aplicaciones sean con el mínimo estado posible o sin estado, que todo el estado lo tengan en sitios externos como bases de datos, storages, etc. Esto sería para mencionar algo más de código que no tenga que ver con puramente infraestructura de cloud. Y una última cuestión, Alex, que ha aparecido ahora, es que nos dicen si podemos opinar de alguna herramienta como New Relic. No sé si ya la conoces, yo no he trabajado con New Relic. No sé si tú has trabajado con ella, la conoces. Sí, pero bueno, tampoco en profundidad, pero digamos que comparado con, yo qué sé, lo que te pueda ofrecer Application Insights, por ejemplo, al final es una PM, entonces no tengo, no sé, una opinión respecto a las características. Sí, o sea, al final yo creo que es mencionar que hay más herramientas de monitorización. Hemos mostrado unas cuantas también, no hemos puesto, por ejemplo, una muy usada que es la Datadog, como servicio de monitorización, etc. Es decir, hay más switch y hay más herramientas. Yo creo que en lugar de exactamente centrarnos en unas en concreto, nosotros hemos elegido estas tres en concreto, pero se trata de entender que para montar una aplicación que sea altamente escalable y que esté 24-7, necesitamos ser capaces de agrupar métricas, agrupar logs, analizarlas, visualizarlas y reaccionar a ellas. Yo creo que un poco iría la clave por ahí. Vale, y no tenemos, no tenemos nada más. Yo creo que un poco no entra ninguna nueva pregunta por ahora. Vale, pues, no sé si te parece, lo dejamos aquí. Tenemos algunas preguntas que después enviaremos. No, el tema de la monitorización personalizada, no sé si había algún otro tema por ahí. Sí, tenemos aquí el listado y lo contestaremos. Vale, perfecto. Pues, si te parece, Edu, lo dejamos aquí. Nada, muchas gracias por las preguntas, por atender. Y cualquier duda, pues, nos podéis contactar, tanto a Edu como a mí. Vale. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Alex. Chao. 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 Chao.